Con la organización del Manza Party se pretende informar y dar a conocer a los jóvenes de Manzanares diferentes tipos de consolas y videojuegos, ya que en la actualidad es un mundo muy manejado por todos ellos y están muy solicitadas, según el concejal de juventud Fernando Criado, que asistió a la inauguración de esta edición. Con el Manza Party lo que se busca es dar, bueno, por respuesta a esa demanda por parte de los jóvenes con respecto a este tipo de actividades, estas actividades que son actividades sobre videojuegos, videoconsolas más actuales y por supuesto también más antiguas para que los chicos vean descubriendo otras consolas más anteriores y también se busca una actividad formativa con alguna de las charlas y los talleres que va a existir a lo largo de la semana con respecto a la seguridad en la red o el retoque digital de fotografías. Se busca, como decía, pues dar respuesta a algunas de las demandas de la juventud, que esta es una actividad más demandada que más éxito suelen tener entre los jóvenes porque son, bueno, actividades que ellos manejan día a día y están muy solicitadas. Juan Morcillo, de la Asociación Región Activa, explicó que los juegos más demandados son el Pre-Evolution Soccer 2010, videojuego de fútbol en el que los jugadores luchan por la victoria de su equipo. En la Wii, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno son los que mayor expectación causan entre los participantes. Además, se puede conocer curiosidades acerca de una consola antigua cada día con charlas informativas que pretenden mostrar la historia de estas máquinas. Esta actividad va destinada a jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y 35 años. La verdad que esperamos público en todas, pero pensamos que quizá el torneo de Pre-Evolution y el Maratón de Wii sean las que más aceptación tengan entre los jóvenes. La Asociación Región Activa, promotora del Manza Party, quiere que los jóvenes tengan la oportunidad de conocer nuevas tecnologías. De esta manera, hacer amigos y así jugar entre ellos. También para que el Centro de Información Juvenil sea conocido por más personas y se animen a participar en las actividades, según José Antonio Barbosa, uno de los organizadores. Manza Party, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Juventud, lleva realizándose tres años consecutivos y ha gustado mucho. Los juegos que se realizan van destinados a personas de entre 14 y 35 años de edad. Desde el punto de vista de nuestra asociación, realizamos esta actividad para que los jóvenes tengan la oportunidad de conocer nuevas tecnologías que hay ahora y conocerse gente entre sí, hacer amigos y colaborar entre ellos. Y también la realizamos para que el Centro de Información Juvenil haya más gente que pueda venir a conocerlo. Empezamos a hacer esta actividad hace tres años y nos gustó. Y entonces, cada año, le pedimos la oportunidad al Concejal de Juventud a que nos haga hacerla, nos permita hacerlo otra vez. Por otro lado, el Concejal de Juventud, Fernando Criado, aprovechó la inauguración del Manza Party para anunciar la inminente reforma que la Casa de la Juventud va a experimentar este verano. Con la aprobación del proyecto que se ha realizado por parte de los servicios técnicos municipales, se va a llevar a cabo una ampliación de sus instalaciones para ganar espacio, con la idea de que los usuarios tengan un punto de encuentro, dijo el Edil. El espacio del que disponen actualmente no está totalmente en condiciones para albergar todas las actividades que se quieren realizar, según Criado. Con esta reforma se va a dotar a la juventud de un lugar de ocio donde jugar al ping-pong, al futbolín, una sala de lectura. Se ampliará la zona de ordenadores, un espacio para que las asociaciones de manzanares puedan hacer sus actividades con mayor comodidad, y donde hacer talleres y actividades en una sala amplia y cómoda. A partir de este verano se va a realizar una reforma de la Casa de la Juventud, tal y como teníamos el Partido Socialista contemplado dentro de nuestro programa electoral. Seguimos dando cumplimiento a esos compromisos, a esas promesas electorales, y una vez que la reforma de la Casa va a ser inmediata, a partir de la elaboración del proyecto, que ya se ha realizado por parte de los servicios técnicos, se va a ampliar, vamos a ganar una gran cantidad de metros en el Centro de Información Juvenil, con la idea de que los jóvenes tengan aquí su punto de encuentro. Ya tienen aquí un lugar de reunión, un lugar con diferentes zonas, para juegos, actividades, realización de talleres, sala de informática, zona de lectura, pero creemos que tenemos ciertas limitaciones por el espacio, y es lo que vamos a intentar suplir con la reforma de la Casa, intentando que los jóvenes tengan aquí, como ya he dicho, su punto de encuentro, que tengan aquí su lugar de reunión, y que esta casa está abierta a todos los jóvenes de Manzanares para que participen en las actividades planteadas. Una de las actividades que más se demandan por parte de los jóvenes son actividades formativas y de ocio. Nos va a permitir, con una zona amplia, con un salón de actos amplio, realizar diferentes talleres y diferentes actividades formativas. Vamos a ampliar la sala de informática, va a quedar ampliada también la zona de juegos, la zona de ocio, con diferentes actividades, como las mesas de ping-pong, de tenis de mesa que tenemos en la actualidad, futbolines, la zona de videojuegos, también va a quedar un poco más ampliada, y eso va a permitir, bueno, pues esperemos que la gente participe más, que vengan más jóvenes aquí al centro de formación juvenil, a la casa, y también, bueno, pues dar a las diferentes asociaciones juveniles, pues también un lugar para que puedan realizar diferentes reuniones o actividades con mayor comodidad.